La Madrid dice el Señor, yo te responderé. dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. en el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te encuentras enfermo, y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te encuentras enfermo, y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, llama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero, y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes sanidad, y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de gozo, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.